Hace pocos momentos se confirmó una noticia fuertísima para Shakira su padre entró a la unidad de cuidados intensivos ella aterriza en Colombia desesperada por un abrazo de ese hombre que le ha dado todo y que según ella ha sido su base para ser la gran mujer artista madre e hija que es en la actualidad ahora una mujer emerge de la sombra una mujer que estuvo hasta en la cárcel por homicidio mira qué fuerte está esto una mujer que le lanza una propuesta impactantísima a Shakira en un día tan difícil como este 7 de junio en donde tiene que ver la cantante colombiana como su padre se bate entre la vida y la muerte y en paralelo esta dama lanzándole una propuesta candente ante la cual la propia Shakira le responde en medio de toda la polémica que hay a su alrededor y toda esta información te la traigo de inmediato primero te pido por favor que le des un me gusta grandote a este vídeo en apoyo total a Shakira también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que aún no lo has clicado para que todos nuestros contenidos tienen a ti de primera mano y que le dejes mensajes por favor acá abajo nuestra cantante colombiana demostrándole que desde esta comunidad estamos con ella estamos pendiente de ella y jamás dejaremos de apoyarla de inmediato entonces hacemos una conexión en directo con nuestra producción para que nos cuenten todo sobre esta este momento tan difícil esta propuesta tan impactante gracias Orlando y es que nuestro equipo de producción destaca este bombazo sobre Shakira porque nada más y nada menos que Yolanda Saldívar ha dicho que desea ser la asistente de la talentosa colombiana y es que así lo destaca ntelemicro.com pues la responsable del fallecimiento de la cantante Selena Quintanilla expresó en una reciente entrevista su firme confianza en sí misma al afirmar su deseo de convertirse en la asistente personal de Shakira la mujer de 63 años compartió su anhelo futuro de reintegrarse al ámbito laboral y formar parte del equipo de la reconocida artista colombianas sin dudas diferentes reacciones sobre todo preocupación en redes sociales se generaron por estas palabras de saldívar creando un debate sobre su estado mental y las posibles consecuencias de repetir la historia de Selena con otra figura famosa gran incertidumbre se genera a medida que se acerca la posibilidad de que solicite libertad condicional el próximo año la familia de Selena ha expresado firmemente su oposición a tal medida argumentando que la seguridad de saldívar podría estar más garantizada tras las rejas dada la amenaza de represarias por parte de aquellos que buscan vengar la muerte de la reina del tex mex cómo reaccionar a Shakira ante estas declaraciones de saldívar orlando seguimos contigo para más detalles bueno casualmente de eso te quería hablar pues la propia Shakira ha dejado claro que llámese como se llame quien se quiera postular a ser su asistente ella ya tiene su equipo de trabajo completo no hay una vacante en todo su andamiaje laboral y por consiguiente se niega rotundamente tan siquiera responderle a Yolanda Salívar situación ante la cual la propia Shakira le deja clarísimo a esta dama que no quiere ni querrá más que sea su asistente o sea par de tan siquiera sus equipos de trabajo un momento que a muchos nos ha causado miedo no porque fíjate como Shakira vuelve a estar en medio del ojo del huracán mediático ya no por su padre el cual está bastante bastante grave ni por las polémicas con Gerard Piqué sino por la seguridad de ella misma vimos como a principios de año un polémico y terrible acosador de nombre John Volter lanzó terribles ataques en contra de Shakira y de sus hijos fue a la cárcel tiene ahora una orden de alejamiento de Shakira y de sus hijos y en paralelo siempre notamos cómo es nuestra cantante colombiana la que sola como una madre que está creando a sus hijos y apoyada por su familia sale adelante en cara en un frente a frente a quienes en teoría bueno ya vimos uno quiere hacerle daño a esta dama en cuestión que causa bastante temor por lo que pueda causar la Shakira los enfrenta y les deja clarísimo todo valiente como siempre nuestra cantante colombiana la que desde aquí le enviamos un gran abrazo demostrándole que estamos pendientes de lo que sucede con su padre y que tú y yo estamos segurísimos de que su padre se va a sanar dejemos acá abajo por favor en el cuadro de comentarios muchas oraciones a favor de la salud de don William Mébarac y mantengámonos muy al pendiente que en el solo momento nuevos contenidos con esta cobertura exclusivísima de 24 horas seguidas todos estos días sobre lo que está pasando con nuestra querida cantante Shakira su padre y los principales famosos de la farándula mundial muchísimas gracias